¿Qué es el avance de gestión en la inversión pública? El avance es de 54.83%. Primero eso me genera un poco de suspicacia, porque donde se maneja de manera oficial el avance es a nivel de economía y finanzas. Pero al margen de esas diferencias, estamos a puertas de cerrar el año fiscal y no tenemos mayor avance. Con lo que seguramente la lectura a nivel de economía y finanzas es que es una gestión que no ha tenido capacidad de gasto. ¿Eso significa que no podemos crecer en cuanto a presupuesto del próximo año? ¿Es una barrera el no tener este avance por lo menos llegar al 80% o al 100%? El techo presupuestal para el año 2012 ya se nos ha alcanzado. Ya la gerencia de planeamiento presupuesto de condicionamiento territorial lo tiene. Es más, esto se está manteniendo como una información que solo se está dando a nivel del ejecutivo, pero que de lo que se tiene conocimiento es un presupuesto disminuido en comparación al ejercicio presupuestal 2015. En todo caso, ¿qué obras nos están avanzando? ¿Qué nos está ejecutando o qué se ha paralizado y por qué motivos? Bueno, hay varias obras paralizadas. Eso porque se les tiene deudas pendientes a las empresas ejecutoras. Muchas de ellas porque en el primer trimestre del ejercicio presupuestal de este año no hemos tenido una reacción muy lenta. Tal es así que no se han colocado en cada obra los supervisores y como consecuencia de las empresas han ido paralizando. Y porque además no se les ha ido generando el presupuesto como adelanto de materiales, por ejemplo, para la realización de las obras. Producto de ello es que ahora hay varias obras paralizadas. Por ejemplo, en Huancarama tenemos una obra que le falta un presupuesto de 359 mil soles en lo que corresponde a los componentes de mobiliario y equipamiento. Igual en Carhuacagua, igual en Pampachiri, que son obras por endeudamiento, que economía ya terminó de desembolsar, pero que la contrapartida del presupuesto del gobierno regional no ha alcanzado para cubrir, digamos, esas necesidades. En todo caso, ¿el hospital hubo PSP-7 en Andahuaylas también trae problemas? Muchos problemas. Y ahí yo quisiera tratarlo en otro momento directamente enfocado en el tema porque acá sí hay problemas que se van a generar a futuro. ¿Pero presupuestalmente? Presupuestalmente sí se ha tenido. El problema se ha asignado en el presupuesto modificado de la institución. El problema es que acá no se ha logrado conciliar con la empresa ejecutora. Pese a que la empresa ejecutora ha posibilitado diversos diálogos, lamentablemente el gobierno regional no ha puesto o no ha instalado el equipo técnico correspondiente. La carta notarial que le envía la empresa ejecutora el 26 de septiembre le señala y le dice no hay más diálogo, por lo tanto nos vamos a los tribunales arbitrales con los que el gobierno regional estaría perdiendo un presupuesto significativo. La semana pasada estuvo el ministro de salud en la ciudad de Andahuaylas para la entrega de dos ambulancias. Él mismo pudo constatar el abandono en que se encuentra esa obra de envergadura. Y por los oficios del ministro se desarrolló una reunión el día de ayer, 26, en el Ministerio de Salud para construir la ruta técnica y legal de salida que le dé a este problema generado entre el gobierno regional y la empresa. Mientras tanto está paralizado la obra. Pero acá hay una responsabilidad del gobierno regional, eso hay que hacer claro, sí hay que decirlo. Es una responsabilidad por la inacción, la inoperancia y simplemente la falta de voluntad política de no darle solución a este problema. Finalmente el Consejo Regional pedirá en una de sus sesiones la situación de cuanto al avance de ejecución tanto de obra y gasto. Lo hemos requerido, particularmente yo lo he requerido, espero tenerlo en estos días, para ver el avance físico financiero por obra y para ver finalmente cuáles son esas brechas y cuáles son esos obstáculos que no permiten el avance necesario. Como le digo, acá estamos asumiendo una penalidad de los tres primeros meses, cuatro primeros meses con la presencia de Jaime Neira, que nos han generado un gran perjuicio económico para la región Apurima.